¡Los hijos del Señor! Hay maravilloso Qué bonito Qué bonito es lo bonito Porque el día en que tú llegaste Me quitaste lo amargado El amor y la tristeza Me tenían decepcionado Hoy me la paso contento Y siempre estoy agradecido Por ser dueño de tus besos Y poder estar contigo Qué bonito Qué bonito es estar a tu lado No me pidas No me pidas ni de broma Por favor, tu día me aleje de tu lado Qué bonito Qué bonito es estar enamorado Esto tienes que disfrutar de su Páło Páblo Así de Más bien Qué bonito Qué bonito es lo bonito Véngase, véngase, muchachos, véngase, muchachos. Gracias. Vamos a despider el programa. Qué honor, qué gusto, qué alegría. Gracias. Ángel, David, Rudy, véngase para acá. Mi querido la oruga, Yajo, véngase. Vamos a despider el programa. Gracias a todo el público que sí se presenta esta noche. Muchachos, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. La gozamos. Mi gente, y si ustedes quieren...